Estás escuchando con Ciencia Médica, un espacio que valora tu vida. El fuego quema, pero entonces, esto extrapolándolo a las adicciones, bueno, hay drogas legales e ilegales. Lo legal parecería, por ser legal, que es más buena. Y lo ilegal suena como más malo, pero vos lo ves tan así o... Para nada, no. No, como les decía antes, me parece que tanto las drogas legales como las ilegales son peligrosas. Las drogas, digo, entre comillas, me gustaría decirlo porque suena un poquito fuerte, son peligrosas en el sentido de que producen modificaciones en el cerebro, producen modificaciones en la conducta. Hay cruces entre, digamos, entre unas y otras, esta famosa cuestión de la puerta de entrada, etcétera, etcétera. Para el caso, la puerta de entrada puede ser el alcohol o puede ser la nicotina, o sea, no necesariamente la marihuana. Sí es verdad que la marihuana, digamos, toca un circuito del cerebro que es el endocannabinoide, que tiene cruces con las adicciones que generan otro tipo de drogas. Esto se está estudiando mucho, los entrecruzamientos, digamos, entre las drogas, el policonsumo, que ese es otro gran tema. Bueno, queda para otra entrevista, pero bueno, tampoco diría, y acá es complicado, tampoco diría legalicemos todo. Porque sí que es verdad que, digamos, cuanto más uno habla de algo, más, digamos, le da ganas de probar según qué sectores sociales o según qué sectores etarios, sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que habría que ser más cuidadoso, más riguroso, pero lo que seguro hay que hacer es hablar seriamente, o sea, a calzón quitado, como quien diría. O sea, sacarse los prejuicios de, bueno, si es legal, si no es legal, basarse más en la evidencia científica, me parece que en cuestiones de prejuicios o en cuestiones culturales e históricas. Este, y bueno, y tratar de mirar el problema, digamos, así, poniéndolo sobre la mesa. Muchas veces se pone en la mesa como que, bueno, al legalizarlo se bloquea el narcotráfico. No es cierto. Bueno, no me suena a mí mucho ese argumento, pero digo porque se dice, ¿no? No es cierto, o sea, es que es complicado. Es muy complicado. Es lo mismo que el debate sobre el tabaco, que muchos dicen, bueno, sigamos subiendo los impuestos, porque entonces va a disminuir, y tampoco es cierto, porque entonces aparece tabaco ilegal. No, igual compra más de lluvia. Y se va a consumir otro tipo de tabaco. Entonces, no es tan sencillo. O sea, mi mensaje es que no es tan sencillo a nivel, digamos, de política pública y a nivel individual tampoco. No es tan sencillo lo que hablábamos en uno de los, no sé si salió al aire, lo que hablábamos esto de, del tipo de tratamientos que se ofrecen, que en general son parciales. O me trata un psiquiatra y me medica, o me trata un psicólogo y me voy por otro lado, o voy a un grupo de autoayuda, o me voy a una granja, pero no de rehabilitación, quiero decir, pero no hay un abordaje integral de la persona. Claro, porque ¿qué haces después cuando salís? Por ejemplo, ¿qué haces después cuando salís? O incluso, digamos, los fármacos como metodología no son para cualquiera. Hay que saber usarlos también. Me parece fundamental el tema de la capacitación de los profesionales de la salud. Muchas veces hay situaciones que se detectan o las detecta el médico clínico, por ejemplo, pero no sabe cómo abordarlo. Entonces, bueno, tengo un paciente con tal patología que además abusa de las drogas, pero ese además abusa de las drogas, bueno, que se ocupe otro, no sé. Sí, 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 o no pregunto para... Exacto, para no saber. Yo creo que hay mucho, mucho todavía tabú, a pesar de lo mucho que se habla, hay mucho tabú y mucho por, digamos, mucha información, digamos, desinteresada por pasar. Es muy difícil tener una información desinteresada, pero yo creo que hay que ir a buscarla. Desinteresado diría que ni siquiera la información que te da un centro de investigación es desinteresada. Sí, sí. Entonces, digamos, creo que es un tema difícil que hay que abordarlo y que hay que abordarlo por distintos lugares. Los padres, los padres también se tienen que hacer cargo, o nos tenemos que hacer cargo de eso, de los mensajes a los que están expuestos nuestros hijos. Los educandos también, los educadores. Los maestros tampoco tienen las herramientas, me parece, para abordar este tipo de problemas que aparecen todos los días en las aulas. Entonces, me parece que hay muchísimo por hacer. Mucho. Claro, porque el tratamiento no es de una sola persona, es un tratamiento multisectorial, o sea, todos tienen que trabajar todos juntos para poder sacar a flote a la persona, ¿no? Sí, aparte, digamos, volviendo al tema de otras enfermedades crónicas. O sea, si tenemos un paciente diabético en la familia, si el entorno, y esto lo podrá decir Miguel, no favorece a que esa persona, digamos, tome conciencia de su enfermedad, acceda al tratamiento, lo mantenga. O sea, si no tenemos un entorno contenedor, si no tenemos un grupo, digamos, de médico o un equipo de salud que, digamos, que lo apuntale, o sea, no solamente el diabetólogo, sino otros profesionales de la salud que lo atienden, esa persona seguramente le va a dejar el tratamiento, va a tener una recaída. Es decir, querés cambiarle el hábito a un obeso cuando en la familia son dos obesos. Claro, claro. Entonces, después va a la casa y le hacen la milanesa y papa frita. Pero yo estoy a dieta, así, bueno, por acá como me muero. Sí, o sustituís una adicción por otra, que esa es otra de las, digamos, de las cosas de las que se habla. Bueno, prefiero, digamos, tener tal adicción que tal otra que es más nociva. Prefiero fumar y no engordar. Esa es una clave típica de consultor. Sí, exacto. Típica. Y no, doctor, pero si yo dejo fumar, engordo. El cigarillo me mantiene flaco. No, el cigarillo no te mantiene flaco. Estás transfiriendo tu ansiedad acá y si no la comidas, se te va a engordar el tema que vas a comer más. Yendo a esto de las compensaciones, también otra cosa que quedó picando ahí que me parece importante es el tema que hablábamos de la comorbilidad, digamos, de ciertas patologías mentales con la adicción. Estar muy estudiado que algunas patologías o trastornos de la ansiedad están relacionados con el consumo de algunas drogas que tienen efectos depresores del sistema nervioso central o viceversa. Entonces, digamos, me parece que también hay una gran deuda en cuanto a, digamos, cómo abordar ese tipo de pacientes que consumen drogas para paliar algunas situaciones de su vida personal y van, digamos, cayendo en una situación en donde me parece que habría que tratar las dos cosas, ¿no? O sea, pacientes psicóticos que además son adictos a, o pacientes esquizofrénicos que se ve mucho con adicción a cannabis. Entonces, no hay tampoco abordajes de este tipo de patologías. Vicky, vos, van a dar un curso, ¿no? Acá viene el chivo. Acá viene el chivo. Así que, bueno, dale. Cerramos con el chivo. Cerramos con el chivo. Bueno, justamente apuntando a esto, a la formación o a tener información buena o lo más objetiva, entre comillas, posible con respecto a esto, la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires desde hace unos años está dictando un curso de posgrado, que es un posgrado de Neurobiología de las Adicciones, o las bases biológicas de la adicción, que va a arrancar en septiembre. Al que esté interesado, es un curso de posgrado que se da, digamos, como ya dije, entre la Universidad y el Instituto de Investigaciones Farmacológicas de Iconicet. Así que, bueno, pueden informarse en la escuela de graduados. ¿Hay alguna página web para comunicarse? Me mataste. Me maté. No, comunicarse por el mail de genevalerio, arroba, ffib.uva.ar, y bueno, ahí van a tener toda la información. Bueno, muchísimas gracias, doctora Victoria Mendizaba, Biggie para nosotros. Nos quedamos con 8 millones de temas más, pero te invitamos para otro momento. Bueno. Que quieras ayudarnos a aclarar más de estos aspectos. Buenísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Dejanos tu consulta a concienciamedica.conexión.com o comunicate al 4300-9470. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no! ¡Hola, affiliados! ¡Suscríbete al canal! ¡Esperación! ¡Suscríbete al canal!